Y solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de una garra arañara nuestra suerte Y solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte